Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la presencia de diputadas y diputados a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, la cual se realiza en términos de lo dispuesto por el acuerdo CCMX-2-JUCOPO-04-2021 de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Bajo este tenor, me permito solicitar al diputado Ricardo Rubio, que en su calidad de secretario de esta comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la verificación de CUODO. Con mucho gusto, diputado presidente. Muy buenos días a todas las personas legisladoras integrantes de esta Comisión de Asuntos Político-Electorales. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Maxta Iraíz González Carrillo. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Yuriria Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, presente. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Gracias, diputada. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. El de la voz, Ricardo Rubio Torres, presente. Diputado presidente, tenemos una asistencia de cinco diputadas y diputados, por lo que existe el quórum legal requerido para iniciar esta sesión. Gracias, diputado. En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veintinueve minutos del día lunes veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito atentamente al diputado secretario de lectura del orden del día. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de quórum. Número dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. Número cuatro, consideración de la versión estenográfica del acta de la sesión anterior. Número cinco, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que suscriben las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueba la realización de mesas de discusión, consulta y análisis de propuestas de acciones o en materia de acciones afirmativas que garanticen los derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria. Número seis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Asuntos Político-Electorales correspondiente al primer año de ejercicio de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Número siete, asuntos generales. Y número ocho, clausura de la sesión. Cumplirá su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Damos la bienvenida también al diputado Diego Garrido que se integra a esta sesión, si lo podemos integrar a la lista de asistencia. Toda vez que el orden del día fue turnado con oportunidad, le solicito, por favor, diputado secretario, que se someta a votación en un solo acto. Y damos la bienvenida a la diputada Maxta González, que ya también se conecta. Por favor, diputado secretario, si se somete a votación en un solo acto el orden del día. De acuerdo, diputado presidente, doy cuenta con la presencia también de los diputados Diego Garrido y la diputada Maxta Iraíz González Carrillo para efectos de la versión esternográfica y tomar su debida asistencia a esta sesión. Consecuentemente, por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día. ¿Alguna diputada o diputado está en contra de la aprobación del orden del día? Y no habiendo quien, diputado o presidente, se aprueba el orden del día por unanimidad. Gracias, diputado. El numeral tercero del orden del día está relacionado con el acta de la sesión anterior. El documento ha sido enviado con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa de la lectura del acta en mención y se someta directamente a votación. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el acta de la sesión anterior. ¿Alguna diputada o diputado está en contra del acta de la sesión anterior? No habiendo quien, diputado o presidente, se aprueba el acta por unanimidad. Muchas gracias. Agotado el numeral tercero, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. Con mucho gusto, presidente. El numeral cuarto corresponde a la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. Muchas gracias. Sobre este asunto, es necesario mencionar que dicha versión estenográfica fue enviada a los correos institucionales de cada una de las diputadas y diputados que integran esta comisión. En ese sentido, diputado secretario, le solicito atentamente, someta a votación la versión estenográfica de la sesión anterior en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación la versión estenográfica de la sesión anterior. ¿Alguna diputada o diputado se encuentra en contra de que se apruebe el documento en mención? No habiendo quien, diputado presidente, se aprueba la versión estenográfica. Muchas gracias, diputado secretario. Le pido, por favor, que continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la discusión y en su caso aprobación del acuerdo que suscríben las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la realización de mesas de discusión, consulta y análisis de propuestas con relación a la formulación de iniciativas en materia de acciones afirmativas que garanticen los derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria. Compañeras y compañeros diputados, el acuerdo en mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. ¿Alguien tendría alguna observación sobre este asunto? Diputado secretario, nos ayudaría tomando en orden el nombre de diputadas y diputados que desean hacer uso de la palabra. ¿Alguna diputada o diputado de hacer el uso de la palabra? No hay quien, diputado presidente. Yo, diputado. Ah, discúlpeme. Adelante, diputado presidente, por favor. No lo oí. Muchas gracias. El artículo vigésimo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente electos. Toda persona tiene el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por igualdad y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Asimismo, el artículo vigésimo tercero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo referente a derechos políticos menciona que toda ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y oportunidades. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas. De votar y ser electas en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Bajo ese tenor, los lineamientos y acciones afirmativas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral buscaron incidir de manera progresiva en el registro de candidaturas de los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes en favor de las mujeres y grupos de atención prioritaria para personas afromexicanas, personas indígenas, personas con alguna discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero que tuvieran la posibilidad de participar de forma activa en el proceso electoral 2020-2021. Es importante destacar que las acciones afirmativas son resultado de un largo proceso de luchas por garantizar los derechos políticos de grupos sociales o personas que históricamente han estado en situación de desigualdad o bajo discriminación estructural en nuestro país. Es así que para armonizar las normas de la ciudad en materia de derechos políticos electorales resulta necesario el trabajo en conjunto de todas y todos los diputados integrantes de esta Comisión de Asuntos Político-Electorales. Esto en el marco de un ejercicio democrático y con la participación de la diversidad política que la caracteriza. En ese sentido es que surge la necesidad de escuchar a la ciudadanía, generar consensos y propuestas para legislar sobre los derechos político-electorales que se han adquirido y avanzar hacia una ciudadanía más progresista. Por ello es que cobra relevancia este acuerdo ya que a través del mismo generaremos mecanismos de parlamento abierto a través de cinco mesas de análisis y consulta enfocadas a la participación y representación política de personas con discapacidad, personas jóvenes, personas LGBTTTI+, personas afrodescendientes y la participación de personas en prisión preventiva. Sin más, por el momento, les exhorto a aprobar y participar en las mesas planteadas y extiendo la invitación para que la ciudadanía pueda participar activamente en estos ejercicios. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Gracias, diputado secretario. ¿Abría algún otro orador? Ajá. Al parecer no, diputado presidente. De acuerdo, entonces, no habiendo más oradores en la lista, les solicito que se someta a votación nominal el acuerdo en mención. Para su aprobación, se consulta, compañeras y compañeros, en votación nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse el acuerdo por el que se aprueba la realización de mesas de discusión, consulta y análisis de propuestas con relación a la formulación de iniciativas en materia de acciones afirmativas que garanticen los derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria. Para lo anterior, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Gracias, diputado. Diputada Maxta Iraíz González Carrillo. González Carrillo en pro. Gracias, diputada. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos a favor. Gracias, diputada. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina a favor. Gracias, diputada. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga a favor. Gracias, diputada. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido en pro. Gracias, diputado. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Y el de la voz, diputado Ricardo Rubio en pro. Aprobado, diputado, por mayoría de siete votos a favor. Cumplida su instrucción. Muchas gracias. Agotado el numeral, quinto diputado secretario, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. Con gusto, diputado presidente. El numeral sexto corresponde a la discusión y en su caso aprobación del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Asuntos Político-Electorales correspondiente al primer año de ejercicio de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros diputados, el informe en mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. ¿Alguien tiene alguna observación al respecto? Yo quisiera hacer algún comentario, diputado o secretario. Adelante, diputado presidente. Como es el conocimiento de todas y todos, es muy importante cumplir con los informes semestrales, ya que estos reflejan las actividades y el seguimiento que hacen las comisiones a los trabajos legislativos. En esta ocasión se presenta el segundo informe semestral que recaba diversas reuniones que se tuvieron con las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como con la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, se mencionan los asuntos que han sido turnados a nuestra comisión, el estatus legislativo en el que se encuentran, así como las diversas actividades que se realizan en materia de transparencia proactiva y de información que nos solicita la ciudadanía. Esta comisión tiene la firme intención de seguir trabajando en la adecuación del marco jurídico en materia político-electoral a la realidad de las personas que ejercen día con día sus derechos político-electorales. En este sentido, estoy seguro que el periodo ordinario que se avecina en el Congreso estará acompañado de mucho trabajo en pro de los derechos humanos y de la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias. Diputado secretario, no habiendo más oradores en la lista, solicito si someta a votación nominal el informe en mención. Para su aprobación, se consulta en votación nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse el segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales correspondiente al primer año de ejercicio de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Para lo anterior, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Gracias, diputado. Diputada Maxta Iraíz González Carrillo. Diputada Maxta Iraíz González Carrillo, por ahí estaba usted. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, a favor. Gracias, diputada. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Gracias, diputada. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Gracias, diputada. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido en pro. Gracias, diputado. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Y el de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres. Aprobado. Si pudiera también mi votación a favor. Claro, diputada Maxta, no hay ningún problema. Diputado Rubio, ¿el sentido de su voto cuál fue? Sí, a favor. En pro. El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro. De modo que fue aprobado por siete votos a favor, es decir, por mayoría, cumplida su instrucción, diputado presidente. El numeral siete correspondiente a los asuntos generales, con instrucciones de la presidencia, se preguntaría a las y los diputados si desean enlistar algún asunto general. Diputado presidente, ¿alguien más? Únicamente usted, diputado presidente, de modo que se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias. Respecto a las mesas de consulta y análisis aprobadas hace unos instantes, les informo que a la brevedad les haremos llegar las fichas técnicas de cada una de las mesas con el horario programado, el lugar, personas panelistas invitadas y el formato para desarrollar cada una de las mismas. Asimismo, si alguna o alguno de ustedes tuviera alguna propuesta de personas invitadas, les pido que nos lo hagan saber a través de los equipos técnicos para considerarles en los trabajos y poder comunicar a la ciudadanía lo antes posible este ejercicio de parlamento abierto. Y por último, aprovechar la oportunidad para felicitar al diputado Ricardo Rubio por su cumpleaños. Gracias. Muchísimas gracias, diputado presidente. Gracias a todas y todos. Habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas con 45 minutos del día lunes 29 de agosto del 2022, se levanta la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México. Gracias a todas y a todos por su participación y en especial a las áreas correspondientes por el apoyo brindado para llevar a cabo la misma. Tengan un excelente día. Buen día para todos y buen inicio de semana. Gracias.